Fueron descubiertos con las manos en la masa, un equipo periodístico registró estas imágenes donde se ve a cinco policías llevándose mercadería de contrabando, decomisado a los comerciantes en Juliaca. El hecho se dio en el kilómetro 2 de la carretera Juliaca-Cusco. Las imágenes muestran cómo los efectivos policiales intervinieron a dos trailers que transportaban autos cero kilómetros. Tras la intervención de los vehículos pesados, los malos policías descargaron mercadería ilegal, todas embaladas de color negro, para luego trasladarlos hasta este auto particular. Ante este hecho, el general de la policía, Edinson Salas, se pronunció al respecto. Que cualquier inconduta funcional que cometa cualquier efectivo policial, inmediatamente es comunicado al representante del Ministerio Público y a los órganos de inspectoría de la Policía Nacional para su denuncia o su pase a la situación de retiro de acuerdo al hecho que hayan cometido. Los cinco efectivos ya fueron identificados y la Fiscalía ya ordenó su captura. Los policías serán procesados por el delito contra la Administración Pública en agravio del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!